Empezamos a las calles de Suba porque a esta hora avanza la multitudinaria manifestación por la avenida Cali hacia la calle 80. Carlos Rodríguez nos cuenta más detalles. Compañeros y televidentes, reciban un cordial saludo. En este momento avanza la movilización hacia la altura de diagonal 127 con carrera 91 frente al humedal Tibabúyes. Lo que se tiene previsto para esta tarde es seguir avanzando en sentido norte-sur hacia el puente de la calle 80 para conectarse con algunas de las movilizaciones que se están desarrollando en esta zona de la ciudad. En este momento avanza la movilización hacia el sur de la ciudad por la avenida Ciudad de Cali. Distintos colectivos continúan su marcha, algunos se han regresado hacia el portal de Suba pero en su gran mayoría continúa esta movilización dirigiéndose hacia el sur de la ciudad. Hasta el momento no se ha presentado enfrentamiento con la fuerza pública, ha sido una manifestación de manera pacífica. Esta es toda la información desde el Nero Occidente, Carlos Rodríguez, Noticias Capital.